Pues fue padrísimo, sí, de por sí ganar, o sea, siempre ganar es bonito, es divertido, cuando se trae esta racha tan negativa, de repente ya es como un respiro, un alivio de decir, bueno, ya no, o sea, no es tampoco como para festejarlo, decir ya ganamos, pero en la cuestión anímica, pues sí, ayuda muchísimo al equipo, realmente, terminando el juego en el vestidor, en el hotel, en el regreso, en todas, íbamos platicando de que, no, la verdad, o sea, esta jugada estuvo súper bien, o sea, nos ayudó, cuando uno gana, se trabaja diferente durante la semana, y ve las cosas de manera diferente, nosotras obviamente, los errores no se marcan tanto.